y entonces aquí Julio que empezó a hablar del cine sueco, creo que durante 40 minutos habló hasta que dijo no, no basta, basta, y parece que entonces eso suavizó en alguna medida, alguna serie de ideas que estuvo ahí impreso, ¿no? Bueno, fue también líder estudiantil en los famosos acontecimientos de San Bernardo, los años 50. Hay otra anécdota, dos, voy a contar, ya termino, del Festival de la Alemania, y fue en el año 76, y repito, esto lo cuenta alguien que lo vivió, porque yo estaba adentro, y que fue el estreno, en el 76, Franco ya estaba muerto, de la Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, película prohibida en ese momento, pero como digo, él, que era un experto en ir sorteando la censura, había conseguido que se permitiera dar en la Almadera. Os podéis imaginar, eso se celebraba en el Palacio de Congreso de Torremolino, aunque el que pagaba el Festival de la Almadera, 1.100 personas en un auditorio lleno a tope, Batalla de Chile, año 76, y de pronto aparece un capitán de la Guardia Civil, se acerca a Julio, y le dice, don Julio, tengo el palacio rodeado. Tiene usted prohibido, porque estaba previsto, además de la proyección, hacerlo un coloquio con la gente. ¡Gracias!